2, 3, 2, 4, 5 kilómetros en piscis, Artería, Cartagena, por una fundación. ¡Para, para, para! ¡Ándate, impúsa, me da la guapa de la gente! ¡Y ella baila y me va a seguir en un paso! ¡No! ¡Grande, grande! ¡Grande, grande! ¡Juan Ignacio Serrano Agüera! ¡Fuerte el aplauso! ¡Juancho! ¡Imparables 2021! Cuatro días complicados. Ha ido, no ha pillado todo lo que podía apoyarnos. Ha pillado lluvia, viento, sol, todo lo que podía pillarnos. Pero bueno, he tenido un equipo magnífico. Gracias. ¡Te ha pillado hasta buena gente, eh! La verdad que tanto Manu como Javi como Paco han sido parte de compañeros, apoyo psicológico, apoyo físico. O sea que... ¡Papá! 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 Y que tampoco he hecho nada que no pueda hacer nadie! Pero ponérselo y hacedlo. Y dar ejemplo. Pues ahí está. ¡Enhorabuena, Juancho! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!